Bojanos, Ansofátil o Joao Félix. Venga, va. Ansofátil. Seguire. Sí, ¿eh? O sea, te quedes antes de Ansofátil que de Joao Félix. Sí, porque me piensan más en el corazón que la cabeza. O yo creo que tienen más ganas. Deben más ganas de Ansofátil que de Joao Félix. Y para mí, el Barça, cuanto mejor ha ido, cuantos colores, tenían ganas, tenían ganas. Y yo digo que Joao Félix no las tuviera, o no las tenga, no. Pero no es lo mismo. No se siente un cole empedernido. Ansofátil sí que se siente un cole empedernido. Después ya viene la segunda parte que es la técnica, y aquí ya lo reveto, ¿no? Pero si me dejo llevar por mi pasión, Ansofátil le daría alguna oportunidad. Joao Félix, bueno, sería un error, ¿eh? Que el Barça se desprendiera de Ansofátil sería un error. Tú me has hecho esta pregunta, ¿no? No cambies el rollo. ¿Con quién te quedarías? ¿Con Ansofátil o con Joao Félix? ¿Con Ansofátil? Ya está, con eso, ya. Tú mismo puedes hacer el montaje que quieras. Y la siguiente pregunta, la siguiente pregunta. ¿Es un error deshacerse de Ansofátil? ¿Deshacerse de Ansofátil? Venderlo. Bueno, en el momento, como yo no lo vendo, porque te sirvo a Ansofátil que ha Joao Félix... Sería un error. Yo también lo he de acuerdo. Sí, es que, es que, ¿sabes qué pasa? Siguiendo un poco... Estos jugadores quieren jugar. Siguiendo lo que... O sea, a todo el barcelonismo nos hace una inmensa ilusión que Ansofátil triunfe. A todos. Es que nos tenga ilusión a todos. Entonces, queremos que suceda. Entonces, no puede salir Ansofátil. A mí me haría mucha ilusión una delantera Nico, Ansofátil, la Minyabal. O sea, creo que no hay mejor delantera en el mundo que esta. Y lo digo de verdad, ¿eh? Ni Mbappé, ni Vinicius, ni... Pongas por delante el que tú quieras. La Minyabal, Ansofátil, Nico Williams. Tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que yo lo de Nico Williams, si me permites, lo dejo todavía en stand-by. No, no quiero... Pero la Minyabal y Ansofátil sí que son nuestros. Estos dos sí que son nuestros. Y Nico también, yo creo. Y Nico también. Porque hay un director deportivo que está haciendo un trabajo espectacular que se llama la Minyabal, que está trabajando el fichaje. Bueno, sí, sí. Y lo estás haciendo... Sí. Sí, lo que va a suceder depende de la relación la Minyabal-Nico Williams. Está fichado ya. ¿Cuántos jugadores hemos fichado? Está fichado. En el mundo del fútbol porque se llevan bien en el vestuario y porque quiero ir para allí y tal. Han cambiado los fútbol, sí. Sí. Ahora, los temas económicos y sobre todo... Ya, como decía bien, el Bilbao está por ahí. Ahí está. Ahí está. Atlantic Club, que yo un día dije Bilbao y me querían matar. Atlantic Club. No. Atlantic Club. Atlantic Club, ¿no? No sé. No, porque es... Sí, tampoco, pero bueno. Bueno. Sí. No, pero bueno. Gracias por ver el video.